Venga, hermano. ¿Estefany? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, hermano? Oye, qué rico verte, güeyón. Está ahí cada día más pelado. No, se ya cagué, mira. Tengo hasta la francescana. Está ahí con más entradas que un mall. Güeyón, ¿para dónde están apurados? No sé, está yendo a mega. No, Estefany, vos no te podías ir a Vicuña Macquena. Ay, taco. Además, ese canal está repleto. Pero todos se fueron. Sí, Estefany. Pero todos los que se fueron para allá van a volver. Porque este es el canal de todos, pues, Estefany. Este es tu canal. No, sí sé. A mí me encanta este canal. Aquí vos tenés historia, güeyón. ¿Puedes reír por los pasillos, pato pelado? ¿Cuándo? Ya. Oye, además aquí podés hacer lo que querés, pues, Estefany. Te podés posear en calzoncillo, te podés tirar hasta tu pun. Güeyón, no hay por dónde perderse. Respira. Me cagué. No, no, no. Escúchame. Vente al canal, güeyón. Tú decís. Hazte hombre. Y haz tu programa. Estefany. Te voy a decir una sola cosa. Prepárate. Camaleón. ¿Camaleón? 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 El show de Kramer. Camaleón. El show de Kramer.